de la revista de Sol a Sol. Está conmigo la doctora Paula Andrea Arce y por supuesto estamos acá en el segmento de Saber Vivir. Muy importante porque todo este mes se lo hemos dedicado al mes del padre y a ver, no nos vale sorbete como dice la doctora, no nos vale sorbete los papás. Nosotros sí les queremos dedicar este programa y los programas anteriores a ellos para que se den cuenta también que pueden estar saludables y que tienen también ciertos problemillos como los que tenemos nosotras, las mujeres y que ellos también pueden cuidarse y estar mejor. ¿Cómo está? Muy bien Valeria y ya hoy es el programa donde vamos a dar final a la parte de dedicar un poco de tiempo a los papás. El Día del Padre lo celebramos aquí en Nicaragua el viernes en muchos países, por ejemplo en Colombia que es de donde yo nací, se celebró el día domingo. Ya pasó para volver al padre. Ya pasó, ya pasó. Sin embargo yo estoy como dividida porque llamo a mi papá en Colombia pero también tengo que hacer bulla a mi esposo y a los papás que han estado cerca acá y que realmente merecen un reconocimiento. Entonces la idea un poco es compartir un tema podríamos decir controversial. Realmente se habla hace muy poco tiempo de lo que es la andropausia y hoy vamos a hablar un tanto de lo que es la alimentación saludable y la andropausia. Y la andropausia es importante destacarla porque siempre hablamos de que los cambios hormonales de la mujer generan la menopausia y las mujeres se vuelven gritonas y regañonas y entonces comienzan las edades de los nunca en donde a uno le comienzan a aparecer un montón de alteraciones pero también tenemos que recordar que hay un proceso muy similar de disminución de la producción de testosterona por parte de los testículos de los hombres y esto es lo que genera algo que es un síndrome de disminución de la testosterona. La testosterona son las hormonas masculinas que son los que definen desde la pubertad y desde la adolescencia todos los cambios usuales de los hombres el enroquecimiento de la voz el aumento de la masa corporal la testosterona tiene que ver también con la capacidad, con la fuerza muscular con el depósito de calcio participa en algunos procesos metabólicos y una función que de pronto es la que más se evidencia es la parte a nivel sexual de lo que es la producción de espermatozoides la parte de la erección de la eyaculación, de la líbido y vemos entonces como esta hormona tiene un impacto a todo nivel sin embargo los niveles hormonales y los niveles de testosterona no permanecen en los hombres igual toda su vida sino que a partir de los 50 años comenzamos a notar que hay una disminución en los niveles de testosterona esta disminución ocurre en un periodo alrededor de 20 años vemos que la andropausia se extiende y es un periodo un tanto largo que va desde los 50 años hasta los 70 años y poco a poco esta función de la testosterona va disminuyendo es un proceso menos agudo que en las mujeres como tú mencionabas las mujeres tenemos cambios que son los que vivimos en la menopausia que de pronto son más rápidos más dramáticos en el hombre de pronto no son tan evidentes pero si es necesario que entendamos que hay cambios de tipo hormonal y que esos cambios tienen impactos a todo nivel entonces para la mujer es la menopausia para el hombre es la andropausia la andropausia ¿cuáles son algunos cambios que se le dan al hombre en este periodo? o sea cambios generales bueno básicamente tenemos cambios a nivel podríamos decir sistémico y general vemos que puede haber un poco más de cansancio insomnio hay aparición de sudoraciones nocturnas a veces se quejan de que en la noche sudan mucho lo que pasa es que no son cuadros tan agudos como los de las mujeres que las señoras se levantan en la madrugada vuelan cobija están súper acaloradas como un poquito más dramáticos no además que las molestias digamos que son un poco más agudas y más fuertes en los hombres también vemos la parte del insomnio que está presente vemos también las alteraciones en el carácter a veces están más irritables más refunfuñones podríamos decir pero también hay cambios importantes a nivel de la vida de lo que es la parte sexual con la disminución de la líbido la disminución de la calidad de las erecciones puede haber alteraciones también en la eyaculación y obviamente la fertilidad sin embargo ahí hay una diferencia grande porque cuando las mujeres llegamos a la menopausia se nos va la producción de estrógenos no hay óvulos entonces nosotras perdemos la capacidad de generar vida sin embargo en los hombres como la disminución es un poco más paulatina podemos ver de pronto a veces aquellos papás abuelos y vemos hombres que de pronto a los 60, 65 años están teniendo un bebé así que pues estos cambios es importante identificarlos saber que son normales creo que es una parte de una vivencia de la pareja de vivir juntos este proceso donde hay un envejecimiento que es absolutamente normal y obviamente que tenemos que ir buscando cómo adaptarnos a estos cambios ahora aparte de esa adaptación existe algún cuidado especial que podamos tener tal vez con nuestra alimentación o cuidado de otro tipo que se deba hacer ya en esta época pues Valeria te cuento que también yo creo que para los hombres viene la edad de los nunca yo nunca había tenido esto nunca había tenido aquello y definitivamente y definitivamente también eso lo voy a decir a mi abuelo definitivamente hay cambios que tenemos que conocer para poder hacer enfrentar por así decirlo las recomendaciones ustedes van a ir viendo en las filminas que son muy similares a las que en algún momento dimos para las mujeres el aumento de consumo de agua el asumir una forma sana de comer tú decías ok una forma y un estilo de vida sana que a veces los hombres lo enfocan más para las mujeres pero realmente con este cambio hormonal donde se altera la masa muscular donde la calcificación ósea también puede variar pues tenemos que buscar cómo tomar más agua cómo comer más vegetales cómo comer más frutas cómo los carbohidratos sean más integrales cómo incluir frijoles y carbohidratos que tengan fibra pero que también sean fuente proteica cómo usar más proteínas magras carne pollo pescado las semillas igualmente y definitivamente tener una dieta muy balanceada no se nos puede olvidar la necesidad de hacer actividad física y esta actividad física tiene que complementar la parte cardiovascular pero también la parte de resistencia porque tanto hombres como mujeres vamos perdiendo masa muscular y necesitamos mantener esta masa muscular fuerte para poder tener un buen desempeño y tener una adultez independiente con una fácil movilidad y por último quererles compartir que realmente dentro de la parte popular y dentro de la parte cotidiana la gente menciona muchísimo por ejemplo de que hay alimentos afrodisíacos tú hasta los famosos afrodisíacos los famosos afrodisíacos y realmente hay chocolate afrodisíaco totalmente pero aquí lo importante es entender que para que veamos que hay como una base biológica y una base química hay alimentos que si realmente pueden ayudar a incrementar los niveles de testosterona entonces si nosotros vemos que hay algún alimento que incide aumentando la testosterona y la testosterona es la hormona masculina que va a permitir tener diferentes funciones y mejorar también la parte sexual pues entonces vienen siendo alimentos que es muy útil utilizarlos en la última filmina ustedes van a observar que hay una imagen con nueve nueve alimentos que son bastante bastante útiles a la hora de incrementar los niveles de testosterona vemos que tenemos el filete de atún vemos el aguacate también tenemos el ajo el banano el brócoli la carne roja que si bien en algún momento hay algunas personas a las que se les suprime básicamente por la grasa que tiene y el tipo de grasa tenemos que recordar que la carne roja también es muy buena fuente de hierro y vitamina B12 y las vitaminas del complejo B en términos de bienestar pues definitivamente hay que incluirla por otro lado tenemos las nueces tenemos las ostras y no pueden faltar los frijoles de esta imagen básicamente lo que me encanta es que vemos que muchos de los alimentos están como muy a la orden del día en nuestras casas super accesibles y que lo importante es que nos demos cuenta que si bien la andropausia es un proceso normal para todos los hombres que tienen más de 50 años pues definitivamente también es el momento de generar un poco de conciencia de cómo me puedo cuidar para estar más saludable para sentirme bien pero también para asumir que son cambios que no los vamos a poder obviar y que eventualmente hay algunas señoras que resienten que mi marido ha cambiado mucho pero también recordemos que nosotras estamos cambiando y es un proceso de cambio normal que también es muy bonito poderlo vivir en compañía cuando el otro también se pone un ratito en los pies de uno y viceversa y de esta manera ir acomodándonos a las nuevas etapas y los nuevos ciclos vitales en los que estamos doctora le agradezco un montón por este tema y también gracias por dedicarle todo este mes al día del padre que es tan importante espero que todos hayan podido seguir la secuencia y si no pueden encontrar los programas en su página claro que si en facebook vida sana nicaragua pueden encontrar este y otros programas además que me encanta que de pronto escriban una notita de algunos temas que pueden ser de interés para ustedes porque la idea de este segmento es poder compartir estrategias y tips que sean de utilidad para todos en la familia muchísimas gracias doc por siempre acompañarnos todos los miércoles acá en de sol a sol nosotros vamos a continuar con más del otro lado esta doña fría que es la risería fría que te está riendo contame